hola gente muy buenas y bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal de juegos shows like les habla su amigo la foca y en esta ocasión estamos con saltan santuari con nada más y nada menos que una build de piromántica así es con la piromántica que lana para todos aquellos que les sonará de la gran obra de miyasaki dark souls en esta ocasión nos vamos a pasar saltan santuari usando piromancias así es y he decidido de arma utilizar una varita no he decidido utilizar bastones solo por probar porque ya he probado antes bastones sé que van muy bien pero nunca me había hecho una piromántica en saltan santuari y solo con varitas así que estaremos viendo qué tal nos va he decidido también hacerlo progresivamente ya saben como siempre ir subiendo el arma de una manera en la cual no rompamos el juego desde el principio y estaré utilizando un par de varitas empezaremos con la que nos dan de inicio que es la rama salada después yo creo que voy a optar por la de la cornamenta que la obtendremos transmutando con la oreja del del bufón impostor la podremos conseguir o sea más o menos en early game no y nada gente agradecerles a todos ustedes a los nuevos suscriptores que se han ido sumando al canal bienvenidos sean todos ustedes a esta su humilde morada de juego souls like y mandarle un saludo al buen fede farías gran amigazo al buen marlon y a todos los suscriptores que se han estado pasando metiendo candela vamos a ver qué tal nos va con esta wheel de piromántica y nada gente un saludo a todos ustedes nos estamos viendo pues con el sodden night y bueno gente ya estamos contra el sodden night traigo el hechizo con el que salimos desde el principio no la rama de madera salada la traemos a más tres la espada bastarda no la he mejorado solamente me he subido magia hasta el 13 traigo un poco de voluntad por el anillo aquí vemos el arma ya la tenemos a más tres escala en a hace un daño total de 21 en estos momentos con el a con las con las estadísticas que traemos y tiene un peso bastante bastante ligero los anillos son del principio del juego es con el que partimos de salida también traemos el para rodarnos rápido el que nos aumenta un poco también el la voluntad y el conducto mental no que permite que la resistencia no nos baje de un tercio bueno al principio los combates nos van a costar yo creo porque el si bien el primer hechizo es decente nos vamos a estar quedando un poco corto de daño comparación de las otras will que les había traído que reventábamos en esta ocasión pues no va a ser tan marcada la diferencia pero como pueden ver hace un daño bastante bueno otra cosa también que me di cuenta es que puedo mejorar el arma más cuatro nada más iniciar yo creo que les estaré haciendo un vídeo de cómo empezar prácticamente con el arma más cuatro eso sí el arma tiene que mejorarse con los materiales más común y también se me olvidó mencionar que no mate a la profundidad innombrable al boss de tutorial para no ir bastante chetados y bueno y quedó el sodden night gente suscríbanse al canal y déjense un buen like vámonos pues por el siguiente voz y bueno gente ya nos agarró empezado el clip de la reina de la reina de las sonrisas porque me costó bastante nos costó bastante yo creo que es resistente al fuego o a los hechizos porque aguantó vara esta aguantó mucho mucho daño esta señora y nada también he decidido no recortar el clip para que se haga más corto y poder ver cómo se comporta el arma no creo que es lo más fidedigno por así llamar y nada gente espero que les guste esta run con la piromántica vemos que el daño pues queda corto me estoy bufando con daño sagrado pero solamente se bufa la espada no sé exactamente si se bufe también la varita si alguien lo sabe en los comentarios que me lo puede dejar ahí en la cajita de comentarios para ver si sirve o si tiene caso que nos bufemos el arma yo me la bufé por si sí o por si no dije venga yo sé que bufa el daño físico pero no estaba completamente seguro si también bufaba al daño mágico también para mencionar que los que juegan en pc estarán añadiendo un parche y dentro de ese parche hay un anillo que potencia el daño con fuego y ese sí tanto físico como mágico les va a venir de maravilla así que si lo juegan en pc van a tener un boost de daño bastante considerable en esta build al principio como les mencioné nos van a estar costando los enfrentamientos pero conforme pase el tiempo y vayamos agarrando otras piromancias va a ir escalando en daño muchísimo daño esta build así que nada gente espero que les esté gustando comparten el canal déjense un buen like y los dejo con el combate la fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! Para mostrarles que me he comprado Aquí les muestro que la rama de madera salada Todavía la seguimos trayendo a más 3 Me he comprado un anillo Que es el anillo cargado Este nos aumenta 3 puntos de magia Ya estamos en 20 puntos de magia 8 en voluntad por el anillo Y traemos los mismos anillos El de vínculo de fuego y cielo Que nos anula el desequilibrio elemental Nos quita un poquito de daño también Pero nos deja estar spameando Hechizos de un mismo elemento Así que vamos a darle al alquimista loco A ver que tal se porta A ver si es resistente a la magia Porque tengo mis dudas Yo muchas veces con armas a melee Imbuidas en fuego Prácticamente lo hago mierda Pero con hechizo Se comporta bastante bien Mierda aquí me envenenó la La babosa esa Con tóxico Hay que ponerse los antídotos Contra este boss Y ese hechizo que él lanza Creo que es el que tenemos nosotros Pero salen 3 3 proyectiles en lugar de uno Cuidado, cuidado aquí Cuidado con las guadañas esas Con los proyectiles esos Que lanza que quitan mucha vida Es el ataque más rompehuevos Que tiene este cabrón Ahí está utilizando Sus babosas de escudo Pero el burning va haciendo lo suyo Eso sí, les recomiendo mucho Priorizar frascos de maná Si trabajan con su líder de credo En lugar de agarrar bufos Agarren frascos de maná Porque les va a hacer mucha falta Les va a hacer mucha falta Y hablando de credo He estado pensando Que credo subir Y creo que voy a agarrar El de la casa del esplendor Porque nos vende Nos vende un hechizo Cuando llegamos al rango 7 Del credo Nos va a vender un hechizo Que es muy bueno Que creo que es el aliento de dragón O algo así se llama Lanza una llamarada Y está muy bueno Era el hechizo más roto antes Pero lo nerfearon Así que lo quiero testear A ver si sigue haciendo buen daño Como pueden ver Ahí le vamos bajando la vida Y nada gente Pedirles que se suscriban al canal Que dejen un buen like Que activen la campanita Para cuando subamos otra wheel U otro video Y ahí quedó el alquimista loco Nos vemos pues entonces Con el siguiente boss Vámonos Bueno ya estamos aquí En la fortaleza hundida Ya traemos la magia al 26 Y la voluntad en 10 Y hemos adquirido El fuego salvaje Y como pueden ver El cíclope ya nos derrotó Este es un conjuro Que vamos a estar alternando Junto con el fuego fugaz Van a ver que hace buen daño Y aparte Estaguea muy bien A los enemigos Eso si Hay que timiarle muy bien A los bosses Para no quedarnos vendidos Es un hechizo Que lo considero Bastante bueno Es un conjuro Más bien Los diferencian por No se si por la casilla Que ocupa O algo así Pero este Lo spameamos Con Con RB O R1 Aquí está Fuego salvaje Hace buen daño Y aparte Estaguea a los enemigos Muchas veces Como que le rompemos La guardia Y si nos iba A meter un golpe Puede que lo stuniemos Utilizando el hechizo Ya saben El crack encíclope Hay que andarse Con cuidado Porque es bastante Puñetero Y mete mucho daño Con ese barrido Específicamente Ese barrido Es el ataque Más enfadoso Que tiene Vamos a tomarnos Un frasco de maná Para no quedarnos Vendidos Esquivando aquí Ah mierda Aquí no me lo pude Zafar Y curándonos Porque si Si te exige Parece que Llevar Para los que dicen Que jugar con mago Es más fácil Pues en este juego La verdad Al principio Cuesta Y cuesta bastante Cuesta mucho Poderse Poderle tomar El timing Más que nada A los bosses Porque Aparte que somos Flancitos Nos hacen muchísimo daño No traemos Tanto daño El tema Que aquí Solamente vamos A ir escalando Magia Magia A potenciar Mucho La magia Y también La voluntad Porque los hechizos Gastan De la barra verde Y la Y la barra Y la barra De color blanco Más pequeña Que se ve abajo Que es la concentración Pues como quien dice Ya le bajamos Más de tres cuartos De vida Vamos a seguir Spameando Esa piromancia De fuego salvaje Que me gusta mucho Que yo creo Que contra el dragón Wyrm Nos va a venir Bastante bien Contra el kraken Wyrm El dragón Que está arriba Del castillo De las tormentas Así que nada Gente Contarme Que les va apareciendo La build De la piromántica Que el Ana Después le vamos A poner un outfit Más Más acorde No A su A su A su A su personaje Ya lo tenemos Prácticamente A unos dos hechizos Más A ver Uno Dos Y no te quemas Con el burning Nos va a hacer falta Uno Venga Con el fuego salvaje Te vas Bueno ya estamos aquí Con el bufón impostor Importante Importante Hacernos a este boss Porque con él Vamos a poder Obtener Su oreja Con la cual Vamos a poder Transmutar Nuestra varita En una que se llama Vara de cornamenta Y esa Va a bajar un poco El escalado Va a escalar en B Pero nos da Más daño base Bueno pues vamos a ver Cómo se comporta el bufón Le estamos haciendo Pues buen daño Cierto que tiene menos vida Que los otros bosses Que el Kraken Por ejemplo El Cíclope Pero ya vamos metiendo Un poco más Tampoco hemos subido Mucho nivel Vamos prácticamente Igual que con el Kraken Cíclope Y ya lo tenemos Ya le hemos bajado Un cuarto de vida O un tercio Más o menos Este es muy Es muy Es muy rápido Este bicho Hay que asegurarnos De meterle bien El hechizo Porque Para no quedarnos Sin maná Importante eso Al principio del juego No quedarnos sin maná Es lo que tenemos Que priorizar Voy a Enfatizar En eso En no quedarnos Sin maná Porque el chiste Es utilizar Puras piromancias Si bien a veces Es bueno apoyarse Con la Con el arma Que traemos Porque es lo que nos Permite la varita Poder traer Un arma secundaria Puede ser La que ustedes Gusten de su agrado Siempre y cuando La lleven A una Se pueda llevar A una mano Puede ser Una gran masa Si ustedes quieren O un arma rápida Yo he decidido Utilizar la espada Bastarda Y también de apoyo Por el mundo He agarrado La cura y moa Y la transmutaré A viuda negra Porque esa Espadón Escala con magia Entonces Conforme voy avanzando Por el El mundo Para irme quitando Los enemigos Más débiles Pues me los voy quitando Con la cura y moa Con la viuda negra Perdón Con la viuda negra Para no gastar Voluntad Y quedarme vacío En los voces Bueno este ya está Al pixel De Está un pixel Ya fue el bufón impostor Otro más Para la bolsa Con la will De la piromántica Que lana Venga vamos Por el siguiente Bueno gente Ya estamos acá Encima En la cima Del castillo De las tormentas Para mostrarles Que he mejorado Ya la rama De madera salada A más cuatro Y prácticamente Traemos los mismos anillos Y el fuego fugaz He ido subiendo Magia Y Voluntad En medida Lo que sea posible Para mostrarles La misma configuración De anillos Vamos a enfrentarnos Pues Al Kraken Wyrm Al dragón Y a este Les recomiendo Bastante Utilizar el fuego salvaje Es la manera Que me resultó Más óptima Más fácil Para poder derrotarlo Porque es muy puñetero Este Este dragoncito Mira para empezar Un RNG De mierda Se nos fue volando Así que en cuanto caiga Vamos a empezar A spamear El fuego salvaje El daño Pues como pueden ver No es tan bueno Porque Es un dragón Los dragones Esculpen fuego Si no fuera un dragón Le partiramos la madre Con el fuego Pero como es un dragón Es resistente Al fuego Es lo que toca gente Pero como pueden ver El fuego salvaje Lo estunea Y ya le hemos bajado Arriba de un cuarto De vida Vamos a tener que estar Esquivando como locas Pero Se puede hacer Aquí está la demostración Que estaguea Muy bien Este hechizo Hay que curarlos También Esquivar No se olviden de eso Bastante importante Pero El daño Ahí está Bastante curioso Ya va más de la mitad Con el fuego salvaje Está Y está siendo el MVP El fuego salvaje Y aparte que Controla muy bien Las masas Tiene muy buen control De masas El conjuro Porque Abarca un área Bastante grande Entonces Para farmear Esto es una maravilla Yo me voy al paso Del bandido Y mato a todos Los puñeteros Que están por ahí Miren 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 El daño El daño El daño Es muy bueno Ya va Ya va repuntando La wheel Ya va repuntando Así que nada Pedirle que se suscriban Al canal Que le dejen Un buen like Que lo compartan Con sus amigos Y con sus primas Que es completamente gratis Y ya quedó El pajarraco Este Ya quedó Con el fuego Así que vámonos Para el siguiente Voz Bueno gente Estamos en Red Hall of Cages Y ya tenemos Nomás piromancias Esta que es la bola de fuego Que es de tier 2 Y es mejor Que el fuego fugaz El fuego salvaje Que ya conocían El MVP El castillo de las tormentas Y los orbitadores Flamígeros Que son una auténtica mierda Y no los voy a utilizar Pero para que los vean Por si son de su agrado Así que vamos Por el siguiente Voz Que es El árbol de los hombres Bueno pues vamos Por el árbol de los hombres Ya somos parte Del credo De la casa del esplendor Traemos también El fuego La bola de fuego Que es mejor Al fuego fugaz Es de clase De magia 2 Y me voy a apoyar Aquí con la viuda negra Ya la conseguí La viuda negra La transmute De la cura y moa La transmute A viuda negra Para quitarme A los hombrecillos Ahorcados Porque son bastante Puñeteros Y son muy Muy resistentes Al fuego Pero cuando digo Muy resistentes Al fuego Es porque son Muy hijos de puta Resistentes Al fuego Así que me los voy a quitar Con eléctrico Con un bufo eléctrico En la espada Y como pueden ver También este Se batalla Porque no tenemos Tanto poder de ataque Pero ya solamente Nos queda uno Y también Ya le bajé Media vida Al árbol De los hombres No sabía Que ocupaban Media vida Estos pedazos De mierda Pero ahora si Vámonos por la cabeza Nos tomamos Un vino dorado Para bufarnos Y empezar a esquivar Y a tirar La bola de fuego Como pueden ver Es muy parecida Al fuego fugaz Es un poco Más lenta Y cuando estalla No hace un área Tan grande Pero Este Deja Un burning Más Más Poderoso Que el fuego fugaz Esa es la diferencia Y es Es buena la verdad Pronto vamos a agarrar Un hechizo Que es más de mi agrado Otra Otra piromancia Pero de momento Vamos tirando Con esta Que conseguimos Aquí mismo En Red Call of Cages Conseguimos aquí La bola de fuego Y este men También Es resistente Al fuego No creo que haya sido Una bastante buena idea Hacerme una piromántica Con tanto puto voz Resistente al fuego Pero como pueden ver Todos caen Todos caen A la bolsa De la piromántica Que lana Hay que protegernos Nada más De su llamarada Ese hechizo Que él tira Después lo vamos a tener Y lo vamos a estar Probando Para ver Que tal va Antes era El hechizo más fuerte Y lo nerfiaron Así que lo quiero testear Y ya quedó Gente El árbol de los hombres Cayó Ante El fuego Del caos Traído Desde la mismísima Y salir Perdida Otro más Para la bolsa De la piromántica Que lana Vamos pues Por la mole Destripada En las cavernas Bueno gente Ya estamos Con nuestra piromántica A nivel 46 Y la magia La traemos Al 41 Me he puesto El anillo De foso De cristal Que reduce La mitad De la concentración Que utilizamos Tirando spells También Lo tienen que dejar Cargando Y suelta Eso Una ráfaga Es igual Que la barrera De rayo Que conseguimos En el castillo De las tormentas Y el daño Es bastante Bueno Y me gusta Porque es más Rápido De castear Me quita El anillo De vínculo De fuego Y cielo Como ven Allá arriba En la pantalla Me sale Un medidor Que tenemos Que evitar Que se llene Porque no podemos Utilizar Mucho Y seguido Hechizos De un mismo Elemento En este caso En este caso El fuego No Estamos utilizando Puras piromancias Mierda No le tenía Que haber rodado Para aquel lado Lo normal Es alternar Entre fuego Y eléctrico Pero como somos Una piromántica Pues Lo eléctrico No va ¿No? Así que Ojito Hay que echarle Un ojito Al medidor Del desequilibrio Elemental Mierda Me quedé muy alejado Y me empieza A tirar Con su maldita Pistola Pues ya lo tenemos A menos de la mitad Se va comportando Mucho mejor Yo le he estado Manqueando Que es otra cosa Pero Ya va metiendo Más Con este hechizo Este hechizo Mete más Y más rápido Ay papá No se alborote Condenado Ya está Prácticamente A dos hechizos Creo yo Nada más Esquivarle bien No desesperarnos Porque este gordito Un abrazo Un abrazo grande Un saludo Un saludo a mi buen amigo Fede Farías Al buen Marlon Que se suscriban a su canal Porque se avienta Unas series fuera de contexto Bastante buenardas Y nada gente Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el video De la piromántica Este pedazo de mierda De voz Ya quedó Quedó hecho Es muy débil Al fuego Y estamos Bastante fuertes Ya Muchísimas gracias Gente Nos estaremos viendo Pues En la segunda parte De esta piromántica Les mando Un abrazo Yo soy su amigo La Foca Nos vemos Pues En el siguiente Videazo Adiós Adiós Adiós